Música Que onda aldeanos, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Esteban Cacho y estamos de regreso para una nueva reacción Ya se lo saben, su canal favorito, Aldea Deportiva En donde encuentras todo acerca del fútbol, del mundo mundial Y por si fuera poco, hoy vamos a ver a uno de los mejores arqueros O una de las mejores promesas de México 25 años, 1.82 metros de estatura Juega en Santos Laguna, tiene el pelo largo Está bien guapo Bueno, pasamos a lo siguiente Hablamos de nada más y nada menos que Carlos Acevedo Este arquero que para muchos ya debería de ser seleccionado nacional E incluso titular indiscutible en la portería mexicana Por alguna razón no ha sido convocado Pero, pero, recibió su primera oportunidad Así es, para este próximo 8 de diciembre En donde México enfrentará a Chile en una fecha que no es oficial Pero tendrá a este arquero El Tata por fin se decidió a convocar a la nueva generación de México Y este es uno de los primordiales, uno de los líderes Y uno de los que todos queremos ver como titular Acevedo tiene mucho carácter Y lleva exigiendo una oportunidad desde hace mucho tiempo Además, ha aprendido de grandes arqueros Dígase Osvaldo Sánchez, Marchesin y Jonathan Orozco Además, este chico ha sido primordial para que Santos Laguna Llegado a la final el año pasado Y haya quedado en cuartos este año O sea, Acevedo es todo impecable No hay mucho que decir que Tata No ves cómo está jugando Choa en este momento Acevedo se merece una oportunidad Y ojalá convenza en este próximo 8 de diciembre Acevedo, sin más que decirte Pásame una playera, güey, te amo En fin, no nos hagamos derrogar y vamos con la reacción Comencemos con esta épica reacción a Carlos Acevedo El futuro de la selección mexicana Joder, ya saben, el video es de Erics Mix Así que vayan ahí a darle apoyo a su canal Y también suscríbanse acá Mi Carlitos de Cebado desde el peinado Se ve guapo, joder Además, esa voz, esa voz Ponme las atajadas Me recuerda a Choa cuando usaba su bandita Mira, ya está muy cerca Uy, oye, qué buena Qué buen salto, tío También qué errorzazo, ¿no? Son de las veces que no sé si es una gran atajada o un errorzazo Era reventar la portería ahí contra Mazatlán Recostó bien Sacó el brazo bien, eh A mí me cuesta un chingo Yo también juego de portero Sacar el brazo izquierdo, hermanos Ahí contra el Atlas Ok Estas se me hacen sencillas Son de reacción Son de primera reacción Pero ese balón iba despacito Hola, a ver, a ver, a ver Quiero ver esa más ¡No, hombre! Y rozándola, eh Ni siquiera fue con la palma Fue con esto, güey A ver, quiero verla otra vez Siento que ahí pudo haber Uh, no, estuvo bien Estuvo bien Era, iba con mucha fuerza Es que sentí que podía saltar y bajarla ¿Sí? No, iba con mucha fuerza Y la mandó afuera Que es lo principal No dijo rebote Ok Contra el América Uy, uy A su palo Defendiéndolo bien Recuesta perfecto Eso está clarísimo Muy bien Y además te digo No deja los rebotes Muy marcados Los deja Siempre los manda a los lados Ahí contra el Mazatlán Otra vez Uy, buena Buena, buena Ahí sí Tantito Tantito se le complicó Pero bien, hermanos Bien, 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 bien Buenos reflejos O sea Está atento Como gato, tío Y además creo que ahí La desvió todavía su defensa Entonces reaccionó perfecto Y es capitán de Santos Esa también estuvo tranquila Ahí recostando Yo creo que esa tiene que ser segura Por un portero Y además la mantiene en sus manos Muchos porteros siempre Prefieren darle salida Como que no se sienten seguros Hay contra Tigres Otra Uy, buena Buena Metiendo el pecho a las balas Joder También esa reacción Buena También el balón Va hacia donde él está Pero Él no se mueve Aguanta Hay muchos porteros Dígase Lucas y Dan Que se giran luego Por el temor Esa contra Puebla Es un tiro cruzado De Amaury Escoto Con las uñitas Tiene muy buena elasticidad Él no es Elastic Girls Elastic Boy Ah, ataja muy buenos penales Eso sí lo he visto Sí, sí, sí Tiene Los adivina perfecto Aguanta hasta el último segundo Chequen Se aguanta lo más que puede Para aventarse antes Y ya le he visto Varias atajadas Creo que una vez Entró de cambio Hasta por Marchesin Y salvó al equipo de Santos Salta bastante Mire Creo que ya lo pusimos Al principio 1.82 No es tan alto O sea Es buena altura Para un portero Cabe aclarar Pero hay porteros De 1.92 Dígase Courtois O sea Se trae a Tigres de hijos Se ve que ese partido Uy, 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 uy Buena, eh Contra Chico Ah, no Yo me acuerdo de ese partido Wey Chivas debió haber ganado Como por 4-0 Y estuvo loco Acevedo ese día A mano cambiada Tío Un portero siempre Tiene que aguantar Su espacio Ahí contra Cruz Azul En el Azteca De hecho Uy, uy, uy Uy Lo que más le valoro Es que nunca No he visto Al menos en este video Que deje el rebote Al centro Ahí atrope Les digo Que ataja los penales Que te cagas Wey Que es Jorge Campos Porque Chico En su vida Ataca un penal Ah, pensé que había acabado El video Bueno Buenos guantes Bueno, bueno, bueno Presumiendo el peinado Presumiendo el peinadito Por estar recibiendo Su primera convocatoria De la selección mexicana Yo digo que este wey Se merece ser titular Ya, eh Yo sé que A Chico le respetas El nombre Pero está mejor Ahorita Acevedo Sin duda Aunque muchos dicen Que es un portero Muy acrobático Que incluso a veces Se avienta Sin necesitarlo Yo creo que son estilos Terestegen A veces yo también Siento que se avienta Sin necesitarlo Pero Acevedo Lo hemos visto seguro Ha estado Estuvo en la final El año pasado Y esta vez Se quedó en semifinales En cuartos de final Pero dando partidazos La única razón Por la que Acevedo No hizo bien el Cristo Esa se llama La jugada del portero Cuando sale así Uy, uy, uy Es que que buen estiramiento Joder Siempre te dicen Que si puedes Vayas con las dos manos Pero cuando sabes Que no vas a llegar Una mano siempre va a ser Más rápida Uy, wey ¿De quién fue de ormeño La chilena? Fue de ormeño También le sale Hasta donde está Acevedo Pero vean como saca la mano Les digo No deja el rebote Ahí con los puños Tiene los conceptos básicos De un portero Y contra Charles Rodríguez Dos jugadores Acevedo y Charles Rodríguez Tienen que estar en la selección Pero ya, wey Y titulares Ahí contra Pueblita Otra vez Aprendió de Marchesin De Osvaldo Sánchez De Jonathan Orozco Díganme tú Qué bueno, wey Qué bueno Es que estoy impresionado Porque es muy difícil Que un portero Uy Uy, tío A mí aunque estaba mal parado Buen salto Y afuera O sea, es muy difícil Que un portero Siempre Logre darle Salida al balón Y él Lo está haciendo Al menos en este video Lo lleva haciendo Ahí contra Malcorra, ¿no? También Malcorra Lo odiaban en los Pumas De una manera Dicen que mucha de la razón Por la que no llaman a selecciones Porque no está en un mejor equipo Que Santos A ver, por favor Santos Uy Uy, wey No sé si primero fue error Creo que primero se la desvió a su barrera Gran atajada Es que vean el modo de reacción Deja el rebote Ahí deja el rebote Pero reacciona perfectamente Ese era un gol cantado Increíble Es equivalente a la que Ochoa Le sacó a Neymar, ¿eh? O sea, esa Porque lo tienes en frente Ya estás tirado No tienes tiempo para levantarte Y la sacas Esa es todo sencilla Porque pues al final Es a tu poste Mientras no te muevas Bien 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 Ahí segurito Porque luego hay porteros Que se les pasa entre las piernas Saludos a Antonio Rodríguez Y a Moisés Muñoz Son grandes arqueros Pero Hubo veces O al Pollo Saldíva, tío Bien, ¿eh? Bien En fin, amigos Hasta aquí la reacción Del día de hoy No sé qué les habrá parecido Yo estoy gratamente sorprendido Ya había visto a Acevedo Bastantes veces Estoy enamorado de él Ya te dije Pásame una playera, papi ¡Te amo! En fin Es muy buen atajando penales Creo que me recuerda Obviamente con más estatura A Jorge Campos Por el Lo elástico que es Y por el resorte que tiene O sea, salta bastante De las mejores cosas Que le podemos rescatar Es que no deja rebotes en el centro O al menos en este video Y yo que yo ya lo he visto En varios partidos Sí Siempre es muy seguro Y siempre está atento A mandar el balón A otro lado Y no dejárselo al delantero Para que le quede fácil Para anotar un gol En mi segunda oportunidad También es un portero Que le pone el pecho a las balas Y tiene reacciones oportunas O sea, por más que le tires Un fierrazo Un... O sea, por más que le tires Un fierrazo así como Hulk Él va a estar ahí Esto ya es exageración Pero también hace poco Se presentó a Pedro Caixinha Otra vez como Director técnico De Santos Laguna Y él mencionó Que cuando él debutó A Jan Oblak Le veían las mismas cualidades Que Carlos Acevedo Ahí nos estamos Flipando un poco Pero De que tiene calidad Tiene calidad No sé si a nivel De Jan Oblak Pero también hay que recordar Que hace poco Salió el rumor Del que El Bayern El Bayern No el Múnich Bayern Leverkusen Está En búsqueda De fichar este arquerito Tiene 25 años Muchos dirán Ya no es tan joven Bueno Para un portero Es una edad bastante Correcta Los porteros pueden llegar A jugar hasta los 40 años Ya tienen agufón Por si no conocían su historia Él era el tercer portero De la Sub-17 El tercer portero Lo mandaban a entrenar Con la Primera división Pero así como Premio de consolación Ahí conoció Osvaldo Sánchez Después de mucho tiempo Corrieron a Cebedo Así es Lo habían corrido Ya no iba a estar en la Ya no iba a ser futbolista Vaya Pero por un desgraciado accidente Que no se lo desea a nadie Pues se lastimó un portero De ahí Llamaron a Cebedo Y Cebedo supo Que era su última oportunidad Y luchó con todo Hasta que se la ganó Y se volvió titular Lo de Cebedo Es una historia De superación Impresionante Y hoy en día Está mejor que Quien quieras Quien me digas Sé que se merece Ser titular En la selección mexicana Yo quiero que contra Chile Lo sea Y después Que en la mayor Lo quiero ver En las eliminatorias En fin hermanos Con esto ya los dejo Ustedes díganme Que les parece Carlos Acevedo Que otro jugador Quieren que reaccionemos Como ven Que les parece El futuro de la selección mexicana Denle like Compartan Y suscríbanse Aquí a su canal favorito Al día deportiva Sin más Esteban Cacho Se despide Bye Chau 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 ¡Gracias!